Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historias de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y, por supuesto, buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. Viernes 8 de junio, episodio número 110, titulado Buenas noticias en ayunas. ¡Sintonía y comenzamos! Bueno, pues ya estamos aquí, es viernes, acaba la semana y vamos a hacerlo con las noticias y su sintonía. Descubren en Italia el árbol más antiguo de Europa. Está en el Parque Nacional del Pollino. No tiene hojas y su tronco ha comenzado a descomponerse. Se estima que tiene alrededor de unos 1.230 años. Varios científicos descubren que varias especies de aves, delfines y ranas mantienen una conversación similar a la de los humanos, es decir, de dos vías, en la que dan tiempo al interlocutor antes de responder. Esta característica se suponía que era exclusivamente de los humanos. Tomar agua en ayunas aporta grandes beneficios al cuerpo, hidrata las células cerebrales, mejora el funcionamiento digestivo, favorece la elasticidad y tonicidad, lubrica músculos y articulaciones, y es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Logran rescatar en Mountbaker, Estados Unidos, a dos scouts y dos líderes de grupo que se encontraban en la cima de la montaña con un alto grado de hipotermia. Un helicóptero consiguió realizar una complicada maniobra en condiciones climáticas adversas y ha podido incluso ser grabada. Puedes buscarlo en internet y verlo porque son imágenes curiosas. Adopta un abuelo ha sido el proyecto premiado del voluntariado universitario, al que optaban varias universidades. Este proyecto propone realizar un programa intergeneracional para que los jóvenes universitarios compartan parte de su tiempo acompañando a ancianos en residencias de mayores. El 16 de junio se celebrará la segunda edición de Un metro cuadrado por la naturaleza, en el que más de 7.000 voluntarios se organizarán para recoger basura de distintos senderos, playas, riberas y otros puntos de interés ecológico. Bueno, pues aquí finalizo el episodio de hoy. Como ves, hay buenas noticias. Y me despido otra semana más. No sé cuántas van. La verdad que van 110 episodios, pero también van unas cuantas semanas. Habría que contarlo. Esta semana, además, ya habéis visto que me ha acompañado un catarro los cinco días. Yo he pensado que iba a acabar antes, pero bueno, hasta aquí está. No sé si el lunes seguirá o no seguirá conmigo. La verdad que es difícil grabar así porque hay que parar muchas veces. Y bueno, pero bueno, se hace y ya está. El compromiso está aquí, el compromiso se cumple. Y gracias por estar al otro lado, por suscribirte, por tus valoraciones, por dar like, por compartir, por hablar a más personas de energía positiva porque es lo que hace que sigamos creciendo. Sabes que en mi página web, alvarorroa.es, puedes contactarme, encontrarme, ver mucho más sobre mí. Y nos encontramos el lunes. Por medio tienes el fin de semana para divertirte, para descansar, para desconectar, para estar con tus amigos, con tu familia o contigo mismo. Da igual, pero desconecta de todo lo que te descentra, de todo lo que te saca de ti. Trata de apartarte de pantallas, sea cual sea el formato. Y esto es todo. El lunes a las 7 de la mañana nos encontramos para que lo escuches cuando mejor te vaya. Y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!